Muy bien, esta mañana estamos con el director departamental de régimen penitenciario, el señor Dick Camacho, y también nos acompaña la licenciada Ana Paola Baca, quien es psicóloga, para mostrarle todas estas artesanías y si podemos ir haciendo detalle el por qué, por qué estas artesanías están hechas por manos de privados de libertad, esto en el municipio de Montero. Dick, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buen día, muchas gracias por la entrevista. La dirección departamental de régimen penitenciario pues tiene como función principal promover la reinserción de las personas que están dentro de las cárceles. Y uno de esos pues es a través de la terapia ocupacional. Nuestra finalidad como dirección pues es que las personas una vez adentro pues nosotros le enseñemos, que adquieran conocimiento, que se eduquen, que tengan alguna actividad para que ellos cuando salgan pues realmente se reinserten a la sociedad a través de alguna fuente laboral que ellos tengan. Que puedan ocupar el tiempo para evitar las actividades ilícitas. Correcto, es por eso que nosotros siempre promovemos a través de la educación, el conocimiento, de la cultura, el deporte, siempre tenemos esa actividad dentro de las cárceles. Y justamente una de esas es el CEPROM. En el CEPROM hemos venido ahora a mostrar todas las artesanías que realizan los internos para que ellos de alguna manera tengan unos ingresos, puedan ayudar a sus familias que están afuera y también puedan ellos adquirir conocimiento para cuando ellos vuelvan nuevamente a la sociedad pues tengan una fuente de trabajo. Estamos hablando del Centro de Readaptación Productiva de Montero, CEPROM. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días. Buen día. Cuéntenos, por favor, estas artesanías que vemos acá, hay desde sombreros, sillones, hamacas, todo hecho de manos de privados de libertad de Montero, ¿cierto? Así es. CEPROM tiene diferentes tipos de terapias ocupacionales y dentro de las terapias ocupacionales está también la parte de artesanía, carpintería, metalurgia, sastrería y otras diferentes terapias que ellos hacen también, ¿no? Y dentro, por ejemplo, del área de carpintería, hacen muebles, hamac, perdón, este, la perezosa, los bolleros, este tipo de barcos que también se hace. Y en metalurgia ya lo hacen de manera de control remoto, ¿no? Y esto nada, por ejemplo, en el agua, este barquito. Funciona, es decir, tiene utilidad. Estamos viendo también esa moringa. La moringa que también es dentro del huerto que tiene CEPROM. Ellos plantan, la moringa que es una planta medicinal que tiene diferentes propiedades. Dentro de las propiedades que más se destacan de la moringa es para la diabetes. Sirve también como un, perdón, como un infuciente que es para la, para eliminar la grasa. Entonces, la moringa tiene diferentes propiedades que es medicinal. Licenciada, usted me mencionaba, por ejemplo, esa billetera, ¿cuánto cuesta esta billetera que usted me estaba mostrando? Esta billetera tiene un costo de 40 bolivianos. Es súper económica para la calidad que tiene y, por supuesto, el fin social que tiene. Es un cuero tratado y, si ustedes lo pueden apreciar, tiene un acabado prolijo. Y después tiene, por ejemplo, esta otra que varía también el costo. Esta cuesta 60 bolivianos porque ya tiene un poco más de trabajo. Sí, un poco más de trabajo y, además, una combinación doble. Esta otra, por ejemplo, cuesta 50 bolivianos también y es otro tipo de tratamiento del cuero. Muy bien. Y estábamos hablando de que también hay hasta muebles, ¿cierto? Sí, hay muebles que por el espacio no lo hemos podido traer, pero en CEPRON hay muebles también que hace el área de carpintería, hace living, comedor, hace librero. Entonces, hay diferentes tipos de muebles que se pueden apreciar. La gente que quiera comprar estos productos, por ejemplo, mañana, pasado mañana, en estos días, ¿cómo puede hacer? Y, aparte de eso, hay una feria importantísima en el mes de noviembre. Tenemos la feria de noviembre que se hace, que es la feria que lanza CEPRON cada año, que la tiene programada. Entonces, ahí ya exponen todos sus productos. Ahora mismo, por ejemplo, los diferentes artesanos y los talleres que hay de terapia ocupacional están abocados a trabajar en los materiales que se van a exponer en esa feria. Muy bien. En este caso, Dick, dentro de todas las noticias que se ven y la población, tal vez tiene un prejuicio con el tema de los privados de libertad. ¿Qué se le puede decir con todos estos programas y estas terapias que realiza la dirección departamental del régimen penitenciario? Bueno, nuestra principal labor en nosotros es que las personas privadas de libertad ya salgan de la cárcel y no vuelvan más. Y es a través del trabajo que hacemos. En marzo, ustedes saben, todos saben de la intervención que hubo de la policía. Después de marzo ya las cárceles han cambiado. Ahora ya realmente son un centro de educación. Estamos trabajando con todas las áreas en el área social, educativa, conocimiento, en el área legal, en el área de salud. Estamos trabajando con todos los internos para que realmente ellos se puedan readaptar y puedan reinsertarse a la sociedad. Después de marzo, lo que pasó con el caso Otis, pues ya las cárceles han vuelto al control. Ahora ya las cárceles son seguras. Ahora ya se puede hacer un trabajo efectivo con todo el personal que tenemos nosotros. Y, bueno, recalcar que también es un trabajo concurrente. Tenemos personal del Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, está la Gobernación, está el Gobierno Municipal. Que ellos siempre están colaborando por el tema de que ellos también tienen una responsabilidad. Y, bueno, tenemos que trabajar siempre para que estas personas realmente se rehabiliten y no vuelvan a delinquir afuera. Y gracias a Dios estamos logrando porque tenemos estadísticas que demuestran que las personas ya no están en su mayoría volviendo. Queda muy claro, por favor, licenciada Abaca, para finalizar la fecha, el lugar de esta feria. Bueno, la feria se va a revisar en el mes de noviembre, la última semana de noviembre. Y creo que es importante recalcar que estas acciones que está haciendo CEPROM, como también en Palma Sola, es porque las personas necesitan que se les dé habilidades. Y esas habilidades le van a servir para insertarse socialmente. Entonces se está trabajando en ese sentido para que los privados de libertad puedan tener una reinserción positiva. Bien, queremos agradecer a nuestros invitados. Gracias por estar aquí con nosotros. Dick, muchas gracias. Muy gentil, licenciada, muy amable. Gracias. Gracias. Seguimos con más en Bolivisión para usted.